Buenos días, mujeres. Yo vengo a hablarles de un tema que está pasando en mi país, mujeres. Tienen que tener cuidado con qué tipo de hombres se meten. Para mi entender, hay tres tipos de dominicanos. Que usted tiene que saber cuál tiene, mi amor. Este es el primero, que usted le pega un cuerno, y es un bobolongo, y lo va a dejar pasar. La puede ver, y usted le dice que no, que no es usted, y él se lo va a creer. La puede ver su mamá, su papá, y decirle. Y él lo que va a decir es, no se metan con mi mujer. Ese es un cuerno. Está el segundo, que se lo dice, él lo investiga y se da cuenta que es verdad. Patica, ¿para qué te tengo? No le aguanta cuerno a nadie. Y está el tercero, que le da cuello. Que no coge esa. Dejen de estar pegando cuerno a todo tipo de dominicanos. No todos están diseñados para aguantar cuerno. Tienen que saber con quién se meten. Cristian Casablanca tiene toda la razón. Digan lo que ustedes quieran. Los quiero. Se me cuidan. En cierto aspecto, la chica tiene razón. No todas las personas aceptan una infidelidad de la misma manera. Obviamente hay personas que inmediatamente entran en crisis. Hay otras personas que te hacen un escándalo por una cosa tremenda. Y algunos hasta recurren a la violencia. Y hay otras personas que dicen, pues, fíjate, decidiste pegarme los cuernos, decidiste ser mi infiel. Pues, simplemente, esta relación hasta aquí llegó. Que para mí es la mejor opción. Si usted no está dispuesto a seguir dentro de la relación. Porque reconozco que hay personas que después de una, tres, cuatro, cinco, seis infidelidades. La relación ha seguido normal. Tanto hombres como mujeres han decidido perdonarle el cuerno a su pareja. Y todo sigue normal. Conozco algunos casos donde más nunca se han pegado cuerno. Y conozco otros casos que después de un perdón, vuelven los cuernos. Por lo que les digo, no todas las personas aceptan los cuernos, ven los cuernos de la misma manera. Sí, existe un grupo de personas que se enteran de una infidelidad y la vas a pasar muy mal. Y hay otros que simplemente dicen, que es lo que recomiendo, repito. Simplemente dejan la relación. Y eso es lo mejor. Si usted va a perdonarle los cuernos a su pareja, no esté recordándoselo a cada rato. Ay, me fuiste infiel. Ni tampoco te estés atormentando mentalmente. Si tú decidiste perdonarle los cuernos a tu pareja, señores, miren, de verdad, traten lo más posible de no estar pegando cuernos. Si usted no se siente con la capacidad de tener una relación monógama, no la tenga. Si usted no se siente con la capacidad de tener una relación seria, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es tener una relación monógama y otra cosa es tener una relación seria. Si usted no se siente con la capacidad de tener una relación seria, simplemente no lo tenga. Pero no le pintes una cosa a tu pareja y hacer otra. No lo haga, no vale la pena, hombre. Por lo que, en cierto aspecto, la chica tiene razón. No sé qué fue lo que dijo Cristian Casablanca. De hecho, vamos a traer a Cristian Casablanca para acá. Queremos conversar un rato con él, así que muy pronto pueden esperar ese material con el maestro Cristian Casablanca. Sí, hombre, me agrada.